Mientras tanto, vamos a pasar ya a otros temas. La ministra de la producción, Gladys Tribeño, informó que ante la negativa reiterada y sistemática de no anular los permisos de pesca obtenidos ilegalmente por el éxito humano ante el gobierno regional del Callao, pues su despacho ha formulado una denuncia penal en contra del presidente regional, Félix Moreno, su gerente general, Marco Antonio Palomino, y también su gerente de desarrollo económico, Daniel Bellido. Escuchemos. En esta ayuda de memoria consta que en los registros de produce aún continúan a nombre del señor Alexis Humala las siguientes embarcaciones que obtuvieron permisos del gobierno regional del Callao. La embarcación Santa Elena, la embarcación Tania y la embarcación Yanuvúa. Con esas capacidades de bodega y con esas resoluciones, todas ellas de la misma fecha, 17 de marzo del 2011, el gobierno regional del Callao les otorgó un permiso ampliatorio para poder pescar anchovete en el mar peruano. Las tres resoluciones se contraponen a lo establecido en el decreto supremo 010 del 2010 de produce. Frente a esa situación y a esta irregularidad que fue oportunamente detectada por el Ministerio de la Producción, desde el 12 de abril del 2011, comenzaron a haber una serie de comunicaciones al gobierno regional del Callao solicitando que evaluara, que merituara, que revisara nuevamente sus resoluciones, porque desde la perspectiva del Ministerio de la Producción, tanto en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6, había mérito a la nulidad de esos permisos. O sea, tanto en la gestión del gobierno anterior, en la última, con el último Ministerio de Gobierno anterior, como con el señor Curburneo, se hicieron todas las acciones para que el gobierno regional del Callao revisara estas resoluciones que otorgaban permisos para el señor Alexis Humala. Lamentablemente, no obtuvimos una respuesta positiva, ni nosotros, ni el anterior gobierno, ni en la anterior gestión del ministro Curburneo. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de la Producción? El Ministerio de la Producción le encargó a la Procuraduría Pública, a cargo del doctor Iván Fernando Espinoza Céspedes, que interponga las acciones legales pertinentes en salvaguarda de los intereses del Ministerio de la Producción. Por ello, con fecha 23 de julio del 2013, se han interpuesto 28 demandas contencioso-administrativas a fin de que se declare la nulidad total de las resoluciones gerenciales del gobierno regional del Callao. Porque estas tres embarcaciones están dentro de un grupo mucho mayor, que es un grupo de 28 embarcaciones a las que el gobierno regional del Callao les habría otorgado permisos de pesca de anchoveta fuera de fecha, fuera del plazo permitido por la ley, fuera de las normas que estaban vigentes en ese momento, que básicamente es el Decreto Supremo 010 del 2010. Entonces, ya el Ministerio tiene 28 denuncias con demandas de pedidos de nulidad para que esos permisos que en su momento otorgó el gobierno regional del Callao dejen de surtir efecto y dejen de estar colgadas en las embarcaciones de estos señores, de todos los 28. Los procesos mencionados ahora se encuentran en trámite. Sí es importante advertir que cuando nosotros hacemos estas demandas al Poder Judicial, que es el pedido de nulidad judicial de permisos de pesca, el gobierno regional cuando contesta la demanda, porque el gobierno regional del Callao se apersona y dice momentito, pero ahora sí ya me animé a declarar la nulidad de los permisos. O sea, recién cuando el Ministerio de la Producción lo lleva al Poder Judicial es que el gobierno regional de Callao dice nosotros también hemos declarado la nulidad de estos permisos. Pero ¿qué pasa? La facultad que tiene el gobierno regional para declarar la nulidad se había acabado hacía mucho tiempo. Porque una vez que el gobierno regional da su permiso de pesca, que es el 11 de marzo del 2011, tiene un año para revisar su decisión. Y cuando en 2013 se va al Poder Judicial a decir ojo que ya saqué mi resolución, estaba muy tarde. Como así lo ha hecho. Y si ustedes quisieran también copia de esas tres demandas de nulidad, hay copia de esos documentos específicos si es que quisieran ampliar su análisis y desarrollo. Pero no solamente nos hemos quedado en eso. Contra todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de la Producción, porque obviamente el espíritu es trabajar con los distintos niveles de gobierno, nos hemos visto obligados el 6 de septiembre a... Perdón, eso no ha sido el 6 de septiembre, eso ha sido el 29 de agosto del 2013, casi en el último párrafo de la página 2 de su ayuda a memoria, se ha presentado una denuncia penal a la mesa de partes del Ministerio Público del Callao. Eso significa que estamos llevando al Poder Judicial con una denuncia penal a los tres funcionarios responsables directamente de estas resoluciones. Léase presidente regional, léase gerente general del gobierno regional, léase director general de desarrollo económico. Esos tres funcionarios están siendo denunciados penalmente por no haber respondido a esos pedidos de nulidad que se le hizo en su momento. Y están siendo denunciados por usurpación de funciones y abuso de autoridad en agravio del Estado. En este caso, en agravio del Ministerio de la Producción al no hacer caso de esos llamados desde el gobierno anterior y desde dos gestiones ministeriales a que declare la nulidad de oficio de estos permisos de pesca. Eso significa que está todo encauzado y todo encaminado para que estas embarcaciones se les quite definitivamente esos permisos artesanales para pescar anchoveta que en su momento otorgó el gobierno regional. Sin embargo, como ustedes saben, el año pasado, el 25 de agosto del 2012... Bien, con esa información nos despedimos. Hasta aquí en el directo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.